Las víctimas fatales de la triple tragedia de Japón oficialmente hasta ahora son 700, pero los medios hablan de decenas de miles, especialmente con motivo del tsunami. Hay pueblos desaparecidos, así como barcos y trenes de cuyos pasajeros no se tiene ninguna noticia hasta el momento. La cifra oficial de muertos en Japón pasa de 700, aunque las autoridades aseguran que el número puede aumentar dramáticamente cuando los organismos de rescate lleguen a las zonas más afectadas por el tsunami provocado por el terremoto de 8.9 grados que mantiene al país en emergencia. 50.000 soldados y personal de rescate, 190 aviones y 25 barcos fueron destinados para las labores de búsqueda en las zonas costeras del país, las más perjudicadas y en las que se teme se encuentren miles de víctimas fatales. El gobierno habla de 1.040 heridos y más de 51.000 evacuados que permanecen en albergues provisionales. Sendai fue una de las provincias que prácticamente desapareció con el tsunami. La policía encontró 400 cadáveres y habla de más de 10.000 desaparecidos en esa región. Mijang también se vio afectada, pero algunas de sus estructuras no presentan daños graves y los cuerpos encontrados cerca a esa región fueron trasladados hasta allá para su identificación. El gobierno nipón calcula que 3.400 edificios quedaron totalmente destruidos en el país, después del terremoto que causó más de 200 incendios. Los reportes también confirman el rescate de una escuela elemental en Huatari y 81 náufragos en un barco arrastrado por el tsunami que fueron salvados ilesos.